Hoy viernes 15 estamos haciendo la cena de fin de año para todos nuestros afiliados Bueno, gracias a Dios pudimos hacer los deberes durante el año y logramos hacerle la fiesta tan ansiada que el afiliado y el compañero siempre está esperando, la verdad que está esperando su fiesta para venir y compartir fuera del ámbito laboral una comida amena y poder hablar de lo que es distenderse de lo que es el ámbito laboral y la verdad que tuvimos una alta convocatoria de una cápita de 350 afiliados tuvimos casi 280 tarjetas, la verdad que estamos muy contentos ¿Todos de acá de San Carlos son? Sí, por el momento tenemos todos la afiliación de las empresas sancabrinas como es leptir infusiones y leptir golosinas y pensando en expandirlo en el tema de poder hacer nuevos afiliados que es más, esta es una gestión nueva que hace un año y medio más o menos que estamos y ya logramos afiliar a 40 compañeros más, que eso es importante porque ellos ven el producto de nuestro esfuerzo, que nosotros nos debemos a ellos y esto como digo es una familia grande que va en pos del afiliado todo lo que se hace y soy repetitivo en esto y en varias notas lo he dicho nosotros siempre pensando en el compañero, de qué manera puede ayudarlo y bueno, y esta es una forma de terminar, de culminar el año con su fiesta como yo siempre le digo, porque esta es su fiesta ¿Es la segunda que hacen? Esta es la segunda desde nuestra gestión nosotros entramos allá por mayo del año pasado y bueno y nos tocó armar la una en otro sector y la verdad que con menos concurrencia, como ser nuevo, se nos escaparon algunas cosas pero bueno, es prueba y error y de los errores se aprende y bueno, entonces optamos por este lugar que hoy es el Club de Abuelos Santarlino la verdad que todo muy lindo hasta el momento ahora son 11 de la noche, la verdad que recién está comenzando la fiesta y la verdad que estamos muy contentos y bueno, inculcarle al compañero que disfrute de esta cena quisiera que siempre sea trasladada esta empatía que hoy tenemos en una cena yo la quiero trasladar al ámbito laboral que sería lo ideal y vamos por ese camino con la ayuda de todos porque tanto nosotros como Comisión y yo al frente de lo que es el gremio es lo que inculcamos para los compañeros y así que esta es la segunda edición así que recién está empezando la noche como para disfrutar todavía faltan varias cosas, tenemos sorpresas así que un mensaje podríamos decir, no tal vez de despedida sino de fin de año para los asociados sí, que bueno, primero agradecer como soy muy agradecido siempre en habernos dado la oportunidad de estar al mando hoy de este gremio siempre estamos agradecidos ellos son partícipes del gremio tanto como de la Comisión como de las personas son siempre escuchadas nos faltan cositas, sí nos faltan cositas pero con un poco de confianza empatía, esfuerzo mancomunado entre todos yo creo que vamos a lograr muchísimas cosas ha sido un año duro de cambios de cambios a nivel político también darle también un mensaje que hay que tener qué sé yo, por ahí no me quiero también meter por ahí en el bolsillo de cada compañero sino que veamos siempre también con este cambio que seamos cuidadosos en el gasto digamos que tenemos que no sé si es que lo tomen como consejo sino que es una idea mía como para compartirla con el compañero y bueno, desearle lo mejor que termine bien su año tanto los compañeros de la empresa y toda la comunidad en sí que sea lo mejor para lo que viene con todos estos cambios que ya te nombraba y bueno, que Dios los bendiga a todos con salud primeramente, con trabajo no me quiero olvidar voy a hacer un párrafo aparte que hoy tuvimos la ausencia de un par de compañeros que están pasando un momento difícil con pérdidas por un lado de familiares queridos y por otro lado por cuestiones de enfermedad también de sus familiares y también ellos saben que estamos al pie del cañón y siempre ayudándolos lo que es el tema de salud que estamos apoyando siempre eso y bueno, desearle lo mejor que sigamos adelante con este esfuerzo y que si realmente seguimos por este camino uniéndonos vamos a lograr muchas cosas y sí, siempre muy agradecido soy muy agradecido primero a Dios por darme todos los días un año más vida tener muchísimos proyectos tanto familiares como obviamente laborales y los laborales junto a nuestros 300 y pico de afiliados que es de un solo equipo que yo siempre digo que somos uno solo